Hola Gonzayas, bienvenidos a este nuevo video donde en esta ocasión vamos a traerlos a cenar un ratito Vamos a cenar lo que es ramen a un restaurante que se pinta con muy buena calificación 4.4 en Google y hay bastante gente normalmente cuando pasamos bastante cerca Hoy en día la temperatura ya ha estado bajando aquí en Bornaby, en Canadá en general pues ahorita ya se siente el otoño muy de cerca ya se ven las hojas que están cayendo en las calles los árboles empiezan a verse cada vez más de color rojo algunos amarillos, algunos de color naranja y sentimos esa vibra en que ya empieza a oscurecer cada vez más temprano cuando salimos ahora como ya son tiempos donde llueve más pues ahora lo que realizamos es el tema de que siempre que salimos nos empezamos a colocar un poquito de algunas botas especiales para el tema de la lluvia estas botas lo que nos ayudan es a tener mayor confort de que si llega a llover pues no se nos mete nada de agua son waterproof y realmente nos ayudan muchísimo para cuando de pronto se suelta la lluvia nos cubren bastante de mojarnos empieza a anochecer cada vez más temprano pasamos de lo que es el verano que básicamente empezaba a anochecer alrededor de las nueve de media de la noche casi inclusive todavía diez de la noche y se veía bastante luz de día ahorita ya el anochecer estamos a punto de empezar octubre y ahora ya empieza a sentirse la noche por ahí de las ocho de la noche siete y media ya empezamos a sentir que el clima pues ya no es el mismo definitivamente ha cambiado mucho ahorita ya necesitamos salir con nuestras botas con quizás una o dos chamarras una que normalmente usamos es pues una chamarra un poquito como de tela y arriba pues lo que usamos es un poco de chamarras antiderrapantes o anti agua waterproof impermeables que las utilizamos y bueno este lugar como les comentábamos nos gustó porque cuando bueno a mí me gustó me llamó la atención y yo le hice la invitación a mi esposa espero que le guste mucho que este cuando pasábamos cerca sobre esta avenida pues teníamos bastante hay bastante gente siempre hay bastante gente me llamó la atención pues normalmente suele ser que cuando una un lugar tiene gente en espera pues es popular y tiene bastantes recomendaciones Google tiene buena calificación y es por ello que decidimos venir aquí lo que estuvimos observando es que hay bastante gente pues como pueden ver en las imágenes bastante gente formada de pronto pensamos que íbamos a ser los últimos pero empiezan a llegar más personas el tiempo de espera cuando llegamos ahí se decía que iba a ser hasta de media hora realmente no nos tardamos tanto fue por ahí de entre los 15-20 minutos más o menos pero habría que esperar cabe mencionar que lo que ahí te ponen es que debes demostrar tu BCIDK de que ya estás vacunado y también te piden tu prueba tu identificación en caso de que no lo tengas pues en teoría no puedes pasar esto lo hicieron desde hace un rato un tiempo atrás donde todas las personas que quieran ir a restaurantes gimnasios conciertos o de pronto alguna actividad vía pública o en el interior requerían demostrar eso también dato interesante es que cuando entras aquí al restaurante muestran un código QR y en este código QR lo que puedes hacer es estar observando el menú ya con este menú puedes ir teniendo las opciones que vas a poder pedir dentro del restaurante bueno vamos con la parte de las preguntas aquí en esta ocasión les estaremos respondiendo las últimas preguntas que nos han llegado y empecemos hola Gonzayas bienvenidos a este video de preguntas y respuestas espero que la información que nosotros compartimos con ustedes sea útil para su proceso de migración la pregunta de Aidee es la siguiente aquí se las dejamos para que la lean y a mí también me tocó hacer ese proceso de traducción de un certificado de traducción de materias yo lo que hice para que llegara completamente sellado y enviado por parte de la universidad y aparte las traducciones también certificadas y selladas fue lo siguiente saqué dos certificados de estudios en la UNA uno pedí que se enviara directamente a la universidad que en este caso era Thompson Rivers University y el otro lo usé para tomarle foto y mandar la traducción a que se me hiciera y en el lugar donde me hicieron la traducción certificada también pedí que me lo enviara directamente a la universidad entonces la única manera de poder hacer este proceso para mí fue eso sacar dos certificados uno enviarlo directamente a la universidad de Tru bueno solicitar a la UNA que lo enviara y el otro usarlo para cualquier otro trámite que se necesitara porque yo no podía abrir ese sobre una vez que la UNA lo sellara y lo certificara entonces mi recomendación sería esa que te saques dos certificados uno que te lo envíe la universidad directamente y el otro para las traducciones o cosas que puedas necesitar más adelante porque además ese certificado ya no te lo van a regresar al menos en Tru no me lo regresaron se lo quedaron ellos y pues es más válido en Canadá un certificado de estudios que el mismo título hola Alberto gracias por tu pregunta y por tus comentarios gracias por ver nuestros videos y en cuanto a tu duda de tu diagnóstico médico es bueno que traigas algo que respalde de lo que tú necesitas y adicional a eso lo que hemos visto es que necesitas ir a una clínica o al hospital donde es más recomendable ir a una clínica donde el doctor que te vaya a atender pues tú le puedes explicar lo que es tu diagnóstico cómo te sientes y si es necesario él te va ayudando como las recetas para que tú puedas sortirte de tus medicamentos que llegues a necesitar el seguro médico que te va a pagar un porcentaje porque hay veces que solamente te pagan un porcentaje y hay veces que te pagan el 100% de los medicamentos es tu seguro médico extendido este normalmente te lo da un empleador en caso de que tú ya tengas un trabajo cuando llegues o la otra es que tú contrates uno por tu cuenta y que veas cuál es la cobertura de medicamentos de lo contrario pues tendrías que pagarlo el 100% de tu bolsillo y me parece que en los taxis hay como que un reembolso pero francamente no conocemos mucho de eso porque nosotros hemos contado con seguro de servicios médicos extendidos en ese sentido el MSP como tal no te va a hacer descuentos o no va a cubrir la medicina el MSP solamente te va a cubrir en dado caso de que requieras alguna atención médica pero la medicina como tal como dice Ana solamente es cubierta por el seguro de gastos médicos mayores ese lo puedes conseguir ya sea tanto en el trabajo o que alguna o que tú te lo puedas conseguir por tu cuenta bueno y antes de resolver la última pregunta solamente les queremos mostrar lo que comimos fue un fue un ramen cada quien se comió un ramen pues es algo diferente la verdad es algo que estábamos pensando en realmente en venir o no la sorpresa fue que no estuvo mal ¿verdad amor? ¿si te gustó? si yo la verdad no quería tanto y terminé comiéndomelo todo si y pues este pues que es básicamente pues es sopita es sopa especie de sopa maruchan es una tipo sopa instantánea y le ponen como trocitos de carne si como es un bistec bueno ponen tres filetitos chiquitos de tipo bistec un huevo cocido y usan mucho lo que es como que el rabito de la cebolla de las como tipo cebolla escambra o algo así el rabito como que le pican y se lo echan a la sopa este con un poquito de sabor cremoso es este bastante si estuvo bueno estuvo estuvo chido y pues bueno hay como pueden ver las imágenes este fueron dos platitos y pues nada muy rico y continuamos con la última pregunta que tenemos para el día de hoy la pregunta es por parte de Leila ella nos pregunta si ella se puede venir a estudiar inglés y su esposo venir a trabajar pues la respuesta yo creo que es sí bueno no creo si lo puedes hacer porque así fue como nosotros llegamos videos previos pues nosotros compartimos nuestra experiencia de cómo fue que encontramos la universidad y cómo fue que yo llegué y todo nuestro proceso hasta el día de hoy si puedes hacerlo siempre y cuando la universidad la universidad a la que vas a aplicar te dé una carta no condicionada al inglés en mi caso la carta de la universidad fue directamente a un diplomado en recursos humanos y una vez que yo llegué a la universidad entregué mis papeles el IELTS y todo hice una prueba de inglés y ahí se corroboró que aún no estaba con el inglés necesario para poder entrar directamente al diplomado por lo cual en la misma escuela tienen un programa que es inglés como segunda lengua y ahí te mandan a nivelar tu inglés para después poder entrar de lleno a lo que es el programa académico ya sea un degree un diplomado una maestría bueno no de hecho las maestrías no solamente aplica para diplomados y para licenciaturas nosotros no sabíamos esa opción de podernos venir a como mi esposa siempre le ofrecían pues vente a un pathway vente primero a estudiar un inglés a una escuela por separado te vienes con una visa de estudiante una visa de inglés inclusive con tu permiso de turista y posterior a eso te cambias a la visa de estudiante internacional pero una vez que ya hayas cumplido con el inglés necesario sin embargo encontramos esa opción el truco el key lo importante saber es que la escuela te tiene que dar el LOA de letter of acceptance sin ninguna restricción a que pases un nivel de inglés una vez que te acepta a la escuela sin ninguna sin ninguna restricción tu esposo la esposa va a poder venirse con un permiso de trabajo entonces ahí está el tip para aquellos que no lo sepan y esa es la respuesta a esa pregunta si incluso cuando llegamos al aeropuerto el permiso que me dieron como estudiante internacional decía que si podía trabajar tanto dentro y fuera del campus pero porque cuando yo ya entré cuando nosotros entramos al aeropuerto hicimos el proceso pues decía que yo iba directamente al programa del diplomado más no al inglés entonces ahí aplica pero ya internamente la universidad pues te dice que no lo puedes hacer no puedes trabajar así tu permiso te diga que sí lo puedes hacer porque hay candados que liberar por parte de la universidad y en este caso pues era el inglés si es interesante que al estudiante internacional si bien tiene la opción de trabajar medio tiempo hay algunas ocasiones en que ese permiso de estudiante internacional le dice ahí puede trabajar dentro o fuera del campus algunas personas sí pueden algunas otras no no sabemos hasta a qué se deba simplemente se da de manera aleatoria pero es importante saberlo hay nada más estar al pendiente una vez que se dé el permiso cuando llegas al aeropuerto los permisos de trabajo los permisos de estudiante no se dan en otro lugar más que cuando llegas al aeropuerto sí claro y también pues por eso recomendamos mucho que el proceso de preferencia pues lo hagan ustedes las agencias sí son buenas pero la ventaja de hacerlo presencialmente o cada uno de nosotros pues es que puedes encontrar más opciones y pues ya no te casas directamente a una escuela o a una agencia sino que tú tienes alternativas pero bueno esto también se necesita dedicar mucho tiempo leer las páginas que pues a veces son muy agrumadoras y pues eso es lo que facilita la agencia pero de que se puede se puede esperamos que les haya sido de utilidad este video que les haya gustado venir a este restaurante que tenemos ahí de fondo y que sobre todo les haya sido de utilidad la respuesta a estas tres preguntas que tenemos si tienen alguna duda o comentario sus comentarios son siempre bienvenidos háganos saber si les gustó este video con un like compartiéndolo o si no están suscritos suscribiéndose nos vemos el próximo sábado Gonzayas cuídense mucho y stay safe estén muy bien chau